Emanuel Ramírez, lanzador de los Leones del Escogido. Emanuel, cuéntanos de esta integración con los Leones tan temprano. Saludos, muy buenos días. Bueno, imagínate, siempre aportando la causa, tratando de ayudar a mi equipo, los Leones del Escogido, a lo que es cumplir la meta de este año, que es ganar la corona número 17 del equipo. Fuiste vital el año pasado en la parte de relevo, bien enfocado con esa misma mentalidad de Emanuel Ramírez. Claro que sí, siempre aportar lo mayor que yo pueda al equipo, desde el bullpen, como abridor, como el dirigente me quiera usar, aportar mi grano de areña a ganar. ¿Qué se puede esperar de Emanuel? Estuviste en México y ahora vienes acá a aportar también. ¿Qué has podido hablar con el dirigente sobre tu rol esta temporada? Bueno, aportar lo que, imagínate, lo que siempre quiere hacer un atleta, ganar, competir, darlo todo. Y bueno, sobre el dirigente, estuve muy dialogando sobre lo que es mi disposición como abridor, que él me puede usar como abridor, como relevo, y así me estarán usando tal vez este año. ¿Cómo ha respondido el brazo durante estos días de entrenamiento? Muy bien, muy bien, gracias a Dios. Lo hemos estado afinando, hemos estado trabajando. Todo ha marchado súper bien, gracias a Dios, hasta ahora. ¿Cómo ha sido la armonía y la integración con los muchachos? Muy bien, como siempre. Una familia, todo unido, siempre hablando, siempre conversando sobre lo que queremos hacer, sobre la meta que tenemos este año, que es ganar y competir. ¿Qué tiene de especial esta temporada para ti? Tiene mucho, porque es una temporada muy aguerrida, muchos retos y muchas metas trazadas que debemos y queremos que Dios nos ayude a cumplir. ¿Qué tanto significó para ti esta temporada del año pasado para ayudarte a elevar tu nivel como lanzador? Bueno, primeramente, darle la gracia a Dios por ese magnífico año que me regaló el año pasado y me ayudó bastante como profesional, como atleta. Siempre, gracias a Dios, me fue bien en todas mis oportunidades que me dio el equipo. Muchas gracias. Siempre. Gracias. 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 Gracias.